Posdata, me olvidé de algo. Mira, nosotros tenemos que estar agradecidos, se puede decir, a la vida que nos ha dado los latinos, hablo de los latinos, ¿no? Esta capacidad de hacer música tan preciosa, porque si tú te pones en los zapatos de un brasileño, por ejemplo, que venga y escuche una música, no quiero decir países, ¿no? Pero que no sea una música, el brasileño dice, ¿qué es esto? Sale volando, ¿no? Podría ser que un alemán escuche una música así y también sale volando, causa rechazo, pero es todo lo contrario. Nuestra música les atrae, es un imán que les encanta, que quisieran aprenderla, les encanta, pero lamentablemente a veces no pueden. Yo te digo, yo cuando estuve en República Dominicana hace años, y me decía, ¿por qué se me acercan las europeas? Y yo me decía, quiero que me enseñes cómo haces para mover la cadera. Ya, pero era más fácil del mundo. Pero no, ya la tenemos en la cima. Eso era el postdata, ¿ok? O fíjense.